¿Qué tal mi gente? Bueno, todo parecía idílico, ¿no? Muchas veces, en ocasiones en esta vida, como sabéis, tienen que suceder cosas malas para que se arreglen cosas, ¿no? En esta ocasión, pues, sabéis que la relación de Kiko Rivera con su madre Isabel Pantoja, desde que él evidentemente desvelase la herencia envenenada, los trapos sucios de Isabel Pantoja, que insisto, voy a ser muy púlculo con la información, solamente sigo teniendo la versión de Kiko Rivera. Evidentemente, si esa versión es real, sería muy feo, pero solamente tengo esa versión. Hasta que no escucho a la otra parte, no puedo comentar mucho más. Dicho esto, llega la tornadillera a ver a su hijo preocupada por su estado de salud, y es que el lunes le operan del corazón nada más y nada menos que de un cateterismo, ¿vale? Hasta aquí todo bien, todo correcto. ¿Qué pasa? Que, bueno, surgen temas de conversación entre ellos. Al final, como sabéis, se echan reproche, cosas en cara, y aquí es donde realmente empieza el problema, y es que el problema siempre ha estado ahí. Por mucho que el momento de verse se abracen, se amen, se quieran, y se pidan perdón, al final los dos tienen espinitas clavadas, cada uno por lo suyo. Quico Rivera, por todo lo que se encontró en su casa, según cuenta él, e Isabel Pantoja, por todo el daño que le hizo exponiendo su vida íntima y privada a cambio de un negocio, de un dinero. Evidentemente, también la entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan a sacarse cosas de contexto, a sacarse trapos sucios antiguos, y vuelve otra vez a estar el mismo problema presente, ¿no? Tanto es así que a Isabel Pantoja le dura muy poquito ese momento de acercamiento con su hijo, tanto es así que se va a cantoras llorando, ¿no? Como dicen en los medios digitales. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Isabel Pantoja hundida, la bronca con Kiko Rivera en el hospital que acabó en un mar de lágrimas y una relación rota. ¿Podría haber durado la reconciliación entre la tornadillera y su hijo menos que un caramelo en la puerta de un colegio? Se pregunta. Podría. Así lo han asegurado al menos fuentes cercanas a la familia que aseguran que lo que empezó con buen pie el sábado en el hospital de Sevilla con Isabel Pantoja, visitando a Kiko Rivera tras año y medio, sin verse, terminó el lunes con una buena bronca y ella llorando de vuelta a cantora. Disculpen el timbre, no lo puedo silenciar. El motivo, las declaraciones de Isapi en el programa Ana Rosa, donde afirmó que su madre la había llamado para informarle del estado médico de su hermano. No sé si recordáis que esto le sentó muy mal a Kiko Rivera. En sus redes sociales puso que Isabel Pantoja no es la portavoz de nada ni de nadie. Es decir que le sentó mal que su madre Isabel Pantoja le hubiera informado a Isapi para que informara a su vez en pleno directo del programa mientras que él estaba convaleciente. Le sentó bastante mal. Cuando yo veo, yo veo lógico lo de Isabel Pantoja, es decir, lo que no veo bien es que Isapi, en este caso, pues, hablara del estado de salud de su hermano, sobre todo en ese día en concreto. En ese día en concreto creo que no era el día para hablar. Yo creo que ese día no debería haber ido al trabajo. Si no quería ir a verlo, pues que no fuera a verlo. Pero ese día no debería haber ido a trabajar y muchísimo menos que se le pregunte sobre el hermano estando todavía encamado, ¿no? Como se suele decir. Bueno, donde afirmó que su madre le había llamado para informarle del estado médico de su hermano, Kiko se puso furioso al descubrirlo, pues rompió su relación con Isapi hace más de dos años y prohibió a todo su entorno que hablaran con ella nada que tuviera que ver con él, con su mujer Irene, ni con sus hijos, Frank, Ana y Carlota. El DJ no quiere que su hermana utilice dicha información para sentarse en un plató de televisión y sacar rendimiento económico a los temas familiares tal y como sucedió. Kiko y yo no tenemos relación, pero mi madre me informa de todo, dijo Isapi el lunes. Me parece increíble que Kiko Rivera, después de que él lo vende todo, 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 le dé coraje que la hermana hable simplemente sobre el estado de salud, que insisto, creo que ese día no debería haber ido a trabajar. Oye, que al día siguiente mi madre me ha dicho que mi hermano está bien. Perfecto. Pero que ese día no debería haber ido a trabajar. Esto no quita que yo no vea mal que al día siguiente, por ejemplo, en vez del lunes, el martes, hubiera ido Isapantoja. Sí, bueno, mi hermano está bien, tal y cual, pero claro, Isapantoja no va a cobrar más por decir eso. Isapantoja es que está allí contratada, ¿vale? Con lo cual ella no va a cobrar un plus por dar información sobre Kiko Rivera. ¿Que a Kiko Rivera le molesta? Claro que le molesta, pues porque él ya no está cobrando el Telecinco. Y encima le lanza un hordago, ahora que ya no están los vetos, es una estrategia. Kiko Rivera acabará en Telecinco de nuevo. Una estrategia. Seguramente acabará con Bertín o en algunos programas de estos de entrevista. Seguramente acabará. O con el propio Jorge Javier, claro que va a acabar de nuevo Kiko Rivera en Telecinco. Pero su estrategia es, ahora que me habéis levantado el veto, impida a Telecinco a que habléis de mí, de que sacáis mis imágenes sin consentimiento. Evidentemente lo hace porque sabe que ahora él es un activo más. Pero yo que ellos, que Mediaset, lo que hacía era cortarle el grifo. Y decía, ¿tú te pones chulito con nosotros? Tranquilo, si famosos hay un montón. Sin problema, no vamos a hablar de ti. No vamos a hablar de ti, pase lo que pase. Madre mía. Bueno, Isabel Patoja habría quebrantado el deseo de su hijo Kiko y él al enterarse le montó una buena bronca. Ella intentó defenderse desmintiendo a su hija. Dijo que no hablaba con ella desde antes de irse a la gira y que el último mensaje que recibe de WhatsApp es en mayo. Que se enteró de lo de Kiko por una tercera persona, no por ella. Sin embargo, el DJ no creyó la versión de su madre y le pidió que abandonara el hospital. El viaje de Sevilla a Cantora fue muy duro para Isabel porque se da cuenta de que la relación con su hijo está completamente rota, pero rota, ha dicho Antonio Rossi, la relación acabó muy mal ese día. Y bueno, vamos con el mensaje de Kiko en redes. El protagonista del triángulo no se ha manifestado sobre este supuesto enfado, pero el mismo lunes escribió un mensaje en redes sociales que ahora cobra un nuevo sentido. Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quién me refiero, mejor que se preocupen de su vida, que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada. Y añadió, no me voy a callar, a todas las personas que han empezado a escribirme como si nada hubiera pasado y que han estado más de tres años sin preguntar por mí y por mis hijos, a todos ellos, porque sé que leen esto, no tenéis ningún tipo de cabida en mi vida, así que no os molestéis ni siquiera en mandar un WhatsApp, ¿vale? Yo sí puedo entender esto por parte de Kiko, ¿eh? ¿La bronca con la madre? Entiendo que no, porque al final tienes que entender que si el trato con Isa Pantoja es bueno, pues que informe, oye, pues tu hermano está así, que tú te puedes enfadar, Kiko, con tu hermana, perfecto, tú no eres nadie para informar sobre mi vida, aunque la hayas preguntado a mamá, de acuerdo, pero que Isabel Pantoja no es la culpable en este caso, ¿vale? O sea, en este sentido quiero ser el objetivo, como en todos, es decir, que Isabel Pantoja en este caso, oye, la hermana está preguntando por el estado de salud, es verdad que luego lo dice en televisión y le sienta mal a Kiko Rivera, pero no la pagues, no la pagues con Isabel Pantoja, o sea, ¿qué hubiera pretendido que tu madre hiciera? ¿No decirle si estás bien, si estás mal, si te has ido al otro barrio o si sigues con nosotros? ¿Qué quieres que le hubiera dicho? O no, no, que te lo diga él, ¿no? No, en fin, lo lógico es que te están preguntando, tú no tienes trato con ella, no quieres cogerle el teléfono, no quiere que te visite, con lo cual, evidentemente, pues la única persona que le puede informar es Isabel Pantoja, que es su madre, y su madre decide darle información a Isabel Pantoja sin saber que la va a promulgar por Telecinco, evidentemente, ¿no? Seguramente, si supiera que lo va a decir en Telecinco, le hubiera dicho, oye, evita comentarlo, no vaya a ser que tu hermano se enfade contigo y conmigo, ¿vale? Pero bueno, en fin, así son las cosas, así se las hemos contado, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!